El día de hoy vamos a hacernos esta pregunta, ¿por qué bañaron a Bob Esponja? Bueno, si somos sinceros, hay muchas razones para bañarlo. En especial, las escenas donde Calamardo trata de suicidarse por estar deprimido o algunos chistes inapropiados como Bob Esponja cuando deja caer el jabón en la ducha. Pero también hay que preguntarnos qué significa bañar. Banear es limitar a las acciones de un usuario en un sistema informático en el que interaccionan diversas personas. Y con esto, ahora vamos a hablar de este episodio llamado Midlife Crustacean, el cual fue prohibido de retransmitir. Además de no estar en Paramount Plus o en Amazon Prime. Entonces, ¿por qué fue bañado? Antes de comenzar con el video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a este canal y dejar tu comentario en este video. Y ahora sí, sin más, comencemos. Don Cangrejo está despertando y está luchando para salir de la cama. Finalmente, acuda al desayuno que le ha preparado su hija Perlita. Don Cangrejo le pregunta a Perlita, ¿Soy viejo? Y Perlita no se guarda nada, afirmando lo peor a Don Cangrejo. Más tarde, por la mañana, Don Cangrejo va caminando. Por el camino, se encuentra con un Boy Scout, el cual se ofrece ayudarle a cruzar la calle. Otra persona se queja de lo lento que camina y luego aparece en una fila de ancianos. En otras palabras, el mundo a su alrededor se encarga de hacerle ver como un anciano. Aunque algunas cosas están en su cabeza, está claro que Don Cangrejo no puede dejar esto ir. Después, vemos a Bob Esponja y Patricio hablando de una noche salvaje que van a tener. Don Cangrejo le pregunta a Bob Esponja y a Patricio si puede acompañarlos, pues estuvo escuchando todo lo que hablaban. Un intento más de parte de Don Cangrejo por sentirse joven. Bob Esponja le dice que sí, aunque Patricio no está convencido. Patricio pone a prueba a Don Cangrejo para ver si conoce el secreto del apretón de manos. Cangrejo, para su suerte, pasa sin problemas. A continuación, comienzan a animarse y se dirigen a su gran noche. A lo largo de esta noche, se les ve haciendo un montón de actividades extrañas, como recoger la basura, jugar a juegos de mesa e incluso ir al dentista. Evidentemente, Don Cangrejo se da cuenta que Bob Esponja y Patricio no son lo que típicamente se diría como chicos fiesteros. Su concepto de diversión es diferente, concentrándose en juegos de mesa y buenas tareas. Debido a esto, Don Cangrejo les grita por hacerle perder el tiempo, además de llamarlos NERS. De repente, Patricio le dice a Don Cangrejo que si se va, no irá con ellos a un lugar especial. La curiosidad le gana a un inseguro Don Cangrejo, quien solo quiere sentirse joven de nuevo. En la siguiente escena, la pandilla, usan una escalera y se cuelan en la casa de una mujer. Llegan a su cuarto, abren el cajón de su tocador y toman uno de sus calzones. La broma resulta exitosa y Don Cangrejo se siente en lo más alto, pero segundos después sale su mamá. Revelación de la década, Don Cangrejo intentó robar la ropa interior de su madre. Bob Esponja y Patricio huyen y la mamá de Don Cangrejo lo castiga por el resto de la noche. Bueno, la moral de la historia es bien obvia, aceptar tu edad no es sencillo, en especial cuando otras personas a tu alrededor son más jóvenes. En el caso de Don Cangrejo, él vive con su hija Perlita, quien es una de las adolescentes más populares. Las inseguridades comienzan a acumularse, lo que hace que Don Cangrejo solo vea lo malo sobre su novedad. Eventualmente hace cosas extremas, como entrar a la casa de alguien rompiendo la ley solo para sentirse momentáneamente bien. Lo que no sabe hasta el final es que todas las edades, incluso las más jóvenes, vienen con límites y desventajas. Quería sentirse joven, así que debería ser castigado, justo como hacemos con los niños que se portan mal. ¿Tal vez un final feliz? No necesariamente. El 27 de marzo del 2021 se prohibió la reemisión de este episodio en la televisión estadounidense, porque para los ejecutivos era demasiado inapropiado para los niños. El episodio también fue prohibido para Paramount+, e incluso para Amazon Prime. Particularmente, hubo quejas sobre la última escena donde Don Cangrejo, Bob y Patricio entran a la casa por los calzones. Puede haber muchas razones para su censura, pero se sabe qué es esta escena en específico. Una razón es que los niños puedan replicar lo que ven. Es una broma, pero con el propósito de remarcar la moral de la historia, pero quizás tenían miedo de que los niños no lo vean de esa forma. También puede ser que la mención de la ropa interior sea lo realmente inapropiado. Aunque pudieron haberlo cambiado por algo más. Prohibirlo se siente un poco excesivo. Se siente como si hubieran prohibido este episodio para dar una señal virtual a las 8 personas a las que realmente les importaba y se quejaban. Y es que no está tan exagerado. Yo vi este episodio de niña y no me pasó absolutamente nada. No sé si es la nueva generación que está como que ofendida por muchas cosas o por cosas mínimas, pero mejor díganmelo ustedes en los comentarios. La respuesta oficial del portavoz de Nickelodeon fue Determinamos que algunos elementos de la historia no eran apropiados para los niños. Nickelodeon ha aclarado que este capítulo lleva sin emitirse desde el año 2018, aplicando la medida a las plataformas que sí lo incluyen. Solo ha habido dos episodios de Bob Esponja los cuales han sido baneados, siendo este episodio y el otro Quarantine Craft. Y bueno, este otro capítulo es sobre un virus, así que se entiende de inmediato por qué lo sacaron. Aunque en este caso el capítulo fue modificado para su versión en DVD. Mientras tanto, los de Nickelodeon tenían sus propios momentos inapropiados, de lo que nunca hablan. Snyder y todos sus ejecutivos detrás permitieron escenas raras y claramente incómodas con actores menores de edad en sus series live action, como por ejemplo en el set de Icarly, Victorious, etc. Lo cual ya ha sido confirmado hace unas semanas. Sí, eso lo dejan pasar. Pero al pobre de un cangrejo que sostiene la ropa interior por unos segundos, ya es baneado completamente. Eso sí que es inaceptable para los ejecutivos de Nickelodeon. Pero bueno, esto queda ahora entre nosotros y quiero saber sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? ¿Debió ser baneado? Déjame todo lo que piensas y no olvides suscribirte a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas de animación. Y por cierto, no olvides seguirme en mis redes sociales y también en mi página de Facebook de Zonatiza Replayed, donde estoy subiendo algunos videos más de Zonatiza, y también en mi página de Facebook Fanny La Furra, donde estoy haciendo live action cada vez que puedo. Y ahora sí, sin más, yo soy Dani y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Zonatiza Replayed ¡Suscríbete al canal!